Lo primero, darte las gracias, Toni, por aceptar el directo en el día de hoy y por darnos toda la información que estoy seguro que vas a dar a toda la gente que nos esté viendo. Gracias a ti por invitarme, un placer estar contigo charlando y todo lo que pueda aportar, pues vamos a ello. Genial. Y a mí también de ti, que eres un maestro, me encanta y seguro que también vas a aprender muchísimo. Genial. Pues vamos a pasárnoslo bien, sobre todo. Bueno, para todos los que nos seguís a Toni, Toni Lloret, bueno, creo que para los más conocidos dentro del ambiente del fitness o tus amigos te conocen como Toyo, ¿no, Toni? Así es. Eso es. Pues bueno, a Toni, yo lo conocí hace años cuando hizo su incursión como culturista. Creo que además ahora me gustaría que nos hables de tu historia porque, bueno, yo te seguí en la distancia y además con mucha pasión que te seguimos muchos porque, pues, fuiste un ejemplo para todos aquellos que asumen y dan por hecho que por encima de los 40 años no se pueden conseguir objetivos deportivos, no se pueden conseguir esa hipertrofia de la cual ahora tanto divulgas y que estoy seguro de la cual tanto aprendiste gracias a tu propia experiencia profesional y a partir de ahí toda la incursión preparando, asesorando a tanta gente. Además, yo creo que todo lo que haces lo haces con bastante pasión. Hay algo que compartimos en común porque, bueno, yo he visto también muchos vídeos de ti tocando la guitarra, una máquina del virtuosismo. Y yo iba a ser violinista antes de, me tuve que decantar entre el violino o la medicina y, pues, bueno, tenemos eso en común. Y, bueno, creo que luego ha llevado a la misma intensidad tu estudio en todo lo que es el campo de la mejoría de la composición corporal, etc. Y, bueno, me gustaría que te presentes para todos los que no te conozcan, ¿vale? Nos digas un poco cómo trabajas ahora mismo en las redes, donde tienes bastante trabajo activo, divulgación, con tu marca de suplementación como preparador físico y que nos cuentes un poco cómo te acercaste pasados o rozando ya esos 40 años al mundo de la competición, a esos no sé cuántos kilos llegaste. Yo te veía cada día, me acuerdo, esa época que casi rozaste o llegaste a subir a los 140 kilos y ahora ya me imagino ya estás en una fase más sostenible. No sé si llevas idea de volver a competir, pero, bueno, háblanos un poco antes de que entremos en materia de ti y de esa incursión dentro del culturismo, Toni. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues, nada, soy Antonio Llore, me dedico a tanto asesorías como también a formación. Tengo en toniore.club, tengo una formación ahí donde explico, pues, todo lo que sea a la hora de prepararte lo que sería tu entrenamiento, tu orientación y cómo progresar con lo que sería el entrenamiento de hipertrofia, sobre todo. Lo que comentas de la incursión, bueno, a mí siempre me ha gustado entrar con carga, siempre entrené, lo que pasa que más de manera, pues, digamos, recreacional, ¿no? Y fue a los 42 años cuando comencé a competir, 41, 42. Estuve, pues, desde los 42 hasta los 44 y medio, pero el problema este que tuve en la línea abdominal, pues, tuvo que dejar de competir. La verdad que sí, que progresé muchísimo en muy poco tiempo, básicamente haciendo cosas que no es lo que se suponía que tenía que hacer. Yo, por ejemplo, no hacía básicos pesados, no hacía sentadillas, no hacía peso muerto, no hacía una serie de ejercicios que yo veía que a mí no me iban bien. Entonces, si yo detectaba que no me iban bien, ¿por qué los tenía que hacer? Lo mismo sucede con el entrenamiento. Yo entrenaba dos sesiones al día de dos horas cada una de las sesiones, cuando se supone que no se puede entrenar tanto. La realidad es que sí se puede entrenar tanto siempre que lo hagas de una manera, pues, progresiva, sobre todo, tú sabes, Toni, que el organismo se adapta a todo, siempre que le des la dosis justa para que le permitas esa adaptación. Si tú vienes de entrenar una vez al día y automáticamente quieres duplicar tu entrenamiento, pues va a ser que no, va a ser que vas a acumular demasiada fatiga, vas a tener problemas. Pero si lo haces de una forma muy, muy progresiva, probablemente puedas. Aquí, por ejemplo, en el entrenamiento de fuerza y hipertrofia, el mayor problema en el que nos encontramos es la estructura. La estructura sufre mucho, nivel articular, tendinoso, sufre mucho las articulaciones. Entonces, una de las cosas que hay que evitar cuando realmente se quiere entrenar tanto, que no digo que es a lo mejor, pero es una de las opciones que hay. Cuando realmente quieres entrenar mucho tiempo, con mucha intensidad, hay que cuidar mucho los ejercicios, la selección, para que no se dañen las estructuras, porque eso realmente va a ser lo que te va a impedir que puedas continuar entrenando. Nunca tuve ninguna lesión, gracias a Dios, porque una lesión significa eso. Marcha atrás y volverás más fuerte, pero realmente ya se dio tiempo y quizás a lo mejor si es una rotura, pues tampoco vuelvas igual. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con las lesiones. Y el tema del entrenamiento, lo que estaba comentando es, esto simplemente es, hacía dos sesiones al día, yo veía que a mí me iba bien así, y lo importante es siempre hacer una progresión de cargas. Evidentemente, cuando tienes un nivel avanzado, pues no vas a poder progresar en cargas ni todas las semanas ni prácticamente todos los meses, a no ser que te enfoques a progresar en cargas, a entrenamientos de fuerza. Cuando lo que buscamos es hipertrofia, esa progresión la podemos hacer aumentando lo que sería el volumen de entrenamiento. Y es básicamente lo que hacía yo, aumentaba el volumen de entrenamiento, pues, con más sesiones, con más tiempo, con sobre todo técnicas de intensidad. Mis descansos eran súper largos, yo estaba dos horas en el gimnasio, pero la verdad es que los descansos eran muy largos. Ahora bien, cuando hacía la serie, pues también podía tardar en la serie dos o incluso tres minutos. Hacía bajadas de peso, hacía respausas, hacía micropausas, siempre técnicas de intensidad con el fin de conseguir el máximo estímulo, pero sin tener que utilizar cargas demasiado elevadas que luego no me permitieran recuperarme a nivel tendinoso y articular. Esto, como digo, es una manera de hacer las cosas, no es la única. Y, de hecho, yo no recomiendo el doble entrenamiento a nadie. ¿Sabes? Sí tengo atletas que lo hacen, pero yo es una cosa que no lo recomiendo. Es muy complicado, es muy difícil y no suele funcionar porque es complicado mantener tanto sin llegar a tener molestias, dolores y tú sabes ese tipo de cosas que nos dan a los culturistas porque quieren entrenar más y más y más. Eso es. Tienes que entrenar en una manera muy inteligente con mucho cuidado para no sobrecargar la estructura. Es básicamente el principal problema. Por ejemplo, el sobreentrenamiento, un estado fisiológico de sobreentrenamiento real en culturismo es muy complicado. Llegar a atletas de resistencia, ciclistas, maratonianos, sí que es fácil que entren en esa fase de sobreentrenamiento y luego para recuperarse, tú sabes, Tony, que pueden estar incluso meses. Sin embargo... Totalmente. Sin embargo, un culturista, antes de entrar en una fase real, un estado real de sobreentrenamiento, lo que va a suceder es que se va a romper. La fatiga que está acumulando le va a hacer que la singulación no sea correcta y por A o por B, pues alguna estructura falla. Bien sea un tendón, bien sea un músculo, pero muy fácilmente se va a romper. Realmente, el sobreentrenamiento en culturistas es más una acumulación de fatiga más que un sobreentrenamiento como tal. Entonces, lo que hay que evitar es, sobre todo eso, la fatiga a nivel estructura, porque a nivel sistema neurocentral, y a nivel periférico, a nivel muscular, te vas a recuperar relativamente fácil. Además, cuando todo lo haces de una forma muy progresiva, se va a poder ir adaptando el organismo a ese estímulo cada vez mayor, cada vez superior, que le vas dando, siempre y cuando, como digo, se haga de una manera progresiva. Básicamente, es lo que hice yo, olvidarme un poco de lo que decía todo el mundo que había que hacer, y hacer las cosas que a mí me parecía que tenía que hacer, que a mí me iban bien. Primar el principio de individualización sobre cualquier otra cosa. Centrarme en lo que me iba bien, que realmente no es que me vaya bien a mí solo, va bien, pero es una manera como tantas otras que hay. La hipertrofia se puede conseguir entrenando de distintas maneras. Y todas son útiles, y ninguna es mejor que otra, porque va a depender del individuo, de lo que más le guste, de lo que mejor le vaya. Son muchos factores que van a influir en que a ti te vaya bien una cosa u otra. Por eso es absurdo discutir sobre sistemas de entrenamiento, decir que este es mejor, que es mejor el otro, cuando realmente lo que tenemos que buscar es puntos en conexión que unan las ideas y que nos permitan entender cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, podemos hablar de cualquier sistema y podemos ver los puntos fuertes por los que puede funcionar el sistema, los puntos débiles por los que quizá, a lo mejor, a largo plazo no es sostenible, o a lo mejor está bien durante un determinado periodo, no para siempre, porque al final también incluso el mejor de los sistemas o el mejor de los entrenamientos llegará a un punto que no será útil porque, como sabes, el organismo se adapta a todo y necesitará de un estímulo distinto, diferente. Eso es. Eso es. Y, Toni, la masa muscular yo creo que es uno de los componentes que a nivel médico la literatura científica defiende cada vez de forma más robusta como la verdadera cápsula anti-envejecimiento y como el verdadero elixir de la eterna juventud y de la prevención de múltiples patologías asociadas al envejecimiento y de ahí que cada vez, en cierto modo, la medicina y muchos profesionales médicos como yo nos apoyemos en herramientas, estrategias, preparadores físicos con los que trabajamos de la mano o una nutrición que vaya adaptada a esa hipertrofia. Pero también hay dos conceptos que me gustaría que pudieras diferenciar que no tienen por qué ir de la mano que al fin y al cabo los dos van a permitir que en la tercera edad exista mejor sostenibilidad y de mejor salud que es, por un lado, cómo favorecer el crecimiento y la construcción que es la hipertrofia y por otro lado, la fuerza, la potencia, la funcionalidad de ese músculo que en muchas ocasiones, tú lo sabes como culturista, puedes ver una persona de 110 kilos aparentemente hecho una bestia y no tiene por qué tirar tanto como una persona que hace crossfit de 90 kilos, pero los dos procesos son beneficiosos y tienen cabida y van en cierto modo de la mano. Al final yo creo, y esto lo he escuchado de muchos culturistas, si no tienes cierta fase de tu vida donde generas el trabajo de fuerza y lo implementas, no alcanzarás, digamos, tu zenith de hipertrofia para llegar al estatus estético que quieres. Entonces, pero me gustaría que pudieras diferenciar estas dos variables y dos conceptos. Sí, realmente no pienso que sea exactamente así. O sea, si comparamos, por ejemplo, un chico, una persona en la letra de crossfit con un culturista, evidentemente el culturista nunca va a hacer las cosas que hace la letra de crossfit porque el entrenamiento es totalmente distinto. Son atlaciones distintas, también influye mucho el nivel cardiovascular, un crossfitero, es distinto, cada uno va a ser bueno en lo que se especifica, en forma específica entrenando unos movimientos u otros, en el caso del crossfit o cualquier otro deporte pues será más mejor porque es lo que entrena, por ejemplo. Respecto al tema de la fuerza, está muy ligada a lo que es la masa muscular. La fuerza como tal, tenemos que verla como una habilidad, me refiero a que independientemente de que puedas conseguir masa muscular, tú puedes aumentar la fuerza. Son cosas que están relacionadas pero que no siempre van de la mano y no siempre una cosa es la causa de la otra. Por ejemplo, la fuerza la puedes aumentar sin necesidad de aumentar la masa muscular. ¿Cómo puede suceder esto? Pues a nivel de adaptaciones de control motor, o sea, la mejora del gesto, la mejora de la técnica, también a nivel de adaptaciones de control motor, como decimos, adaptaciones neurales que te hacen que seas capaz de replicar ese gesto cada vez mejor a base de practicar el gesto, aunque no ganes masa muscular en un principio, vas a ser mejor y vas a ser más fuerte por la simple práctica del ejercicio, del gesto. Cuanto más articulaciones entren en un movimiento, más implicación a nivel neural, a nivel de control motor va a tener ese gesto en cuanto a fuerza. Quiero decir con esto que un gesto muy simple, por ejemplo, una flexión de codo, en la que solamente habría que flexionar el codo, el factor principal para la producción de fuerza va a ser el bíceps y, sin embargo, cuando entran muchas articulaciones, el factor principal para la producción de fuerza ya va a ser la práctica del gesto. Quiero decir con esto que alguien, aunque no tenga tanta masa muscular, puede ser muy eficiente en un gesto multiarticular, en un ejercicio multiarticular porque tiene un gran control del gesto, lo ha practicado muchísimo, a nivel neural es muy específico con ese gesto y a lo mejor no tiene la masa muscular de otra persona que ese gesto no lo hace tan bien, pero simplemente porque no lo ha practicado. Si de hecho lo practicar a lo mejor a la técnica lo que determina la fuerza es la cantidad de masa muscular, la sección transversal del músculo, por ejemplo. Imaginemos el músculo como una goma, si la goma es fina tendrá una capacidad de fuerza X, pero si la goma es más gruesa, más dura, pues tendrá más. A partir de ahí, a partir de ahí, la fuerza, pues claro, es una habilidad. Entonces, si una persona está específicamente trabajando ese gesto, ese ejercicio, otra persona, por mucha masa muscular que tenga, si no lo ha practicado, no lo va a hacer igual de bien, de eficiente que esa persona. En cuanto, por ejemplo, conseguir hipertrofia a través de la fuerza, es que van de la mano. Son cosas que van de la mano. Sobre todo cuando eres novato, eres principiante o eres intermedio, que es la mayoría de personas, entonces no hay ningún problema en practicar fuerza y gracias a esa práctica de la fuerza, conseguir hipertrofia. No hay ningún problema porque siempre vas a estar avanzando, siempre vas a estar funcionando. Sin embargo, cuando eres avanzado, ya no es tan fácil progresar en cargas. Entonces, ahí es cuando tenemos que entrar otras variables para poder seguir añadiendo intensidad, añadiendo más estímulo cada vez, porque nos hemos adaptado al estímulo que le veníamos dando y no vamos a generar actuaciones de hipertrofia si no aumentamos el estímulo. ¿Cómo lo hacemos? Aumentando el volumen, aumentando la cantidad de trabajo. Esto lo podemos hacer de muchas maneras, ya sea con técnicas de entrenamiento o si no teniendo más sesiones, por ejemplo, pero es verdad que la fuerza va muy relacionada muchísimo con la hipertrofia, sobre todo en niveles novato, principiante, intermedio. A partir de ahí ya la fuerza no aumenta tanto y, de hecho, los aletas de powerlifting necesitan hacer bloques de hipertrofia precisamente para eso, para poder aumentar la masa muscular y de cara al siguiente macrociclo pues ser un poco más fuertes, gracias a esas ganancias de masa muscular. Porque en cuanto a adaptaciones, de control del gesto, de control motor, la técnica, adhieren tan depurada que llega un punto que para conseguir mejorar en fuerza necesitan de más masa muscular. No sucede esto con novatos, intermedios y principiantes porque tienen más facilidad. Entonces, con el simple hecho de centrarse en aumentar cargas van a conseguir también aumentos de hipertrofia. Has hablado de los diferentes estatus, novato, la persona ya intermedia, la persona que puede llegar a ser profesional, pero ¿cuántas son las personas que nos siguen y quieren iniciarse independientemente casi de la edad? Pues a los 20, a los 40, incluso a los 50 años o 60. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en cuanto a la forma de introducirse en el gimnasio? ¿Cuántos días? ¿Cuáles serían esos consejos que tú sueles dar a los novatos y que todos se han comido, todas las personas en cuanto al sobreentrenamiento, lesiones, sobrecarga? Porque llega ese momento, seguro que a ti también te pasó de tanta pasión, tanta dopamina que acabas, sí o sí, creo que es inevitable no pasar por ahí, pero bueno, ¿cuáles serían para esas personas que se inician los principales consejos para que con paciencia vayan logrando de forma sostenible esa hipertrofia y esa fuerza paralela? Sí, ya digo, si es una persona que empieza, la cantidad de trabajo que necesita es muy poca, o sea, ten en cuenta que de no hacer nada a hacer un poco ya vas a mejorar, entonces solamente con eso ya vas a mejorar, o sea, quizás dos sesiones a la semana, quizás tres, una persona que empieza le interesa aprender a hacer los movimientos, los gestos, los ejercicios, entonces sería interesante una rutina de tipo full body que pudiera repetir los ejercicios dos o tres veces para eso, para mejorar los ejercicios sin prisa y ya solamente con ese pequeño estímulo de tres veces por semana va a mejorar muchísimo, de hecho sería contraproducente entrenar más porque probablemente la capacidad de recuperación no sea igual de buena de la de un avanzado que puede entrenar mucho más. te perdono un inciso, Tony, tú quizás nos recomendarías un típico crío de 22, 23 años va al gimnasio y le mandan una rutina de cinco días aislando todos los músculos desde el inicio. No, no sería lo más óptimo, no digo que no pueda funcionar pero no sería lo más óptimo, sobre todo si el chaval no tiene ni idea de los ejercicios, yo optaría por otra distribución, una torsión pierna, una full body, un empuje tirón pierna, que son distribuciones que digamos que cada día tocas más músculos entonces no saturas demasiado uno, ¿sabes? Realmente lo otro también funcionaría pero no sería lo más óptimo. Es que ¿sabes qué pasa? Que un novato haga lo que haga va a mejorar. Entonces incluso con esa rutina, aunque no sea lo más óptimo, pues también va a mejorar. Pero bueno, es lo que decimos, si buscamos la excelencia pues podemos hilar más fino siempre. Y antes has hablado y creo que también creo que no sé si tú a lo largo por lo que has dicho, bueno, tuviste un control exquisito de tus sensaciones, te podías permitir entrenar dos veces al día, pero creo que uno de los grandes problemas dentro del deporte y es verdad que quizá en otros deportes es mucho más acusado, yo que trabajo sobre todo pues por ejemplo con gente de rango aeróbico, rango endurance, ahí el sobreentrenamiento es brutal porque es que te pueden generar unos declives hormonales del sistema nervioso que puede acabar con toda la temporada, problemas gastrointestinales porque es que la persona se queda sin reserva, sin uno deprime, porque tienen que coger además picos de forma muy alargados en el tiempo, tíos con 60 kilos para subir el alpedué, etcétera, pero también se ve evidentemente dentro del culturismo yo creo que es mucho más grave el sobreentrenamiento nervioso porque al final un sobreentrenamiento muscular dejas un descanso de una semana de ese músculo y vuelves a entrenar pero ¿cuáles para ti serían esos pequeños síntomas o signos que la persona tiene que estar atenta y que tiene que ser lo suficientemente maduro como para poner un poco el grito en el cielo y saber parar porque va a ser un paso hacia detrás para dar dos y eso creo que solo se aprende con el tiempo no sé si tú personalmente llegaste a pasar alguna fase de estas o más o menos lo tuviste siempre controlado no, no lo tuve controlado uno siempre aprendió de los errores yo sí que tuve mi fase de que llegaba al gimnasio y tenía que ver qué máquina hacía porque es que me dolía todo me dolía todo a ver qué hago hoy porque es que me duele todo hay que evitar eso hay que evitar molestias dolores hay que evitar que se acumule fatiga a nivel articular eso es lo más importante como bien has dicho estos atletas de resistencia sí que entran en un sobreentrenamiento real un atleta de fuerza es muy muy complicado que entran en un sobreentrenamiento real porque es que antes se va a romper antes de que eso suceda se va a romper cuando ya la fatiga se acumule demasiado cuando no se empieza a recuperar se va a romper o va a tener molestias dolores de todo tipo entonces para evitar por ejemplo eso un síntoma claro sería cuando tienes alguna molestia es que no te estás recuperando y a nivel articular es la recuperación que más cuesta tienes que dar tiempo ¿qué es lo que sucede? que la gente no tiene un control de las cargas no tiene un control del estímulo que está haciendo y luego a nivel articular tendenoso no es capaz de recuperarse aquí en el culturismo pasa una cosa bastante curiosa que lo más importante yo creo que tenemos claro todos que es el entrenamiento sabemos que el entrenamiento es el iniciador de todos y en el entrenamiento no sucede nada por muy bien que hagas la dieta sin embargo pesamos los gramos de arroz los gramos de pechuga de proteína de hidratos de grasas que ponemos pero en el entrenamiento no en el entrenamiento la gente va se machaca en el gimnasio aquí viene entrenado porque ha salido reventado al gimnasio y se va a casa y el entrenamiento no tiene ningún control cuando también se debería controlar ¿cómo lo puedes controlar? pues bueno tienes tus ejercicios en los que tienes que digamos superarte de sesión a sesión o cada dos sesiones tienes que apuntar lo que es tu volumen de entrenamiento ver que vas aumentándolo ver que aunque no lo aumentes tus sensaciones de recuperación son mejores entonces ahí puedes aumentarlo un poco en definitiva ver que estás progresando de alguna manera cuando empiezas a tener molestias articulares es que te estás pasando cuando empiezas a ver que te estancas y que no hay manera de progresar es que quizá también estás en un estado de fatiga del cual no te estás recuperando y serían síntomas y alarmas que tendrías que tener en cuenta ¿qué sucede? que casi nadie apunta a sus entrenamientos casi nadie lleva un control sin embargo los gramitos de arroz sí que los pesamos pues no es mucho más importante el entrenamiento y curiosamente bueno yo creo que tú de hecho eres bastante escrupuloso con eso porque creo que además en tu Instagram has publicado tablas y pues formas ¿no? para facilitar a la persona que puede ir apuntando su progresión sus pesos y demás sí en mi perfil de Instagram hay una tabla Excel automatizada que tú le vas apuntando lo que vas haciendo y te lo vas a sacar todo en tablas puedes apuntar también la recuperación incluso tus horas de sueño cómo te sientes el nivel de agujetas todo lo puedes apuntar ahí y lo ves por gráficas cómo vas entonces tú comparas entre microciclos entre semanas comparas cómo va aumentando el tonelaje total las repeticiones efectivas las series que haces si ves que todo va ligeramente aumentando o se mantiene pero tus sensaciones son mejores pues también estamos progresando nos estamos adaptando a ese entrenamiento si ves que de repente sucede que empiezan a haber microciclos en que el rendimiento no sube o incluso desciende es un síntoma claro de que ya no te está recuperando y ahí puede que no tengas molestias ni dolores eso vendrá después después de que intentes intentes y no consigue recuperarte es cuando ya vendrán dolores y molestias entonces el tener ese tipo de control va genial tú ves que ya no te está recuperando dices bueno estoy entrando en un estado de fatiga del cual no me puedo recuperar pues vale a una pequeña descarga o bien bajas el volumen de entrenamiento a la mitad durante por ejemplo un microciclo o bien descansas dos días o descansas si entrenas cinco días pasas a una rutina de cuatro días al tener cuatro durante por ejemplo dos o tres semanas y luego vuelves a cinco hay muchas maneras de disipar esa fatiga pero básicamente es controlarlo si no lo controlas no vas a saber tenemos un mensaje sesgrado que viene de culturistas que usan fármacos que más es mejor hay que entrenar a morir yo progreso y si tú no progresas es porque no entrenas fuerte cuando muchas veces no es así nadie está diciendo que este culturista que usa fármacos que no entrene súper duro que es verdad tienen que hacerlo así si quieren mejorar pero no todo el mundo puede entrenar así de duro de hecho quizás si no tomaras fármacos a lo mejor no te recuperarías y ni siquiera progresarías eso es lo que mucha gente no se da cuenta y ese mensaje pues a veces no es el más adecuado ¿vale? el mensaje tiene que ser que tienes que controlar si te estás recuperando o no tienes que saberlo tienes que controlarte aparte de conocerte pues si lo anotas vas a tener un mejor control y vas a realmente ver en datos si estás o no recuperando los entrenamientos porque la mejor manera de saberlo es si se está dando esa progresión sabemos como hemos dicho antes que para progresar en hipertrofia necesitamos que se dé una sobrecarga progresiva que puede ser a nivel de cargas puede ser a nivel de trabajo de volumen de entrenamiento puede ser a nivel de intensidad de cercanía al fallo y todo esto lo tienes en datos y lo estás viendo que está sucediendo es que vamos bien si ves que esa progresión no se está dando incluso se está bajando el trabajo estás empeorando en marcas es que algo va mal y tenemos que tomar acción Antes has hablado de cómo personalizaste individualizaste dentro de toda la gama de posibilidades eso es lo que lo que al final creo que refina al alumno para convertirse en maestro ¿vale? en tu caso para acabar haciendo ese tipo de doble entrenamiento etcétera y al final es verdad que como con la nutrición también dentro del entrenamiento existen diferentes posibilidades y por ejemplo dentro del entrenamiento me gustaría que hables de dos posibilidades aparentemente antagónicas ¿vale? como puede ser el entrenamiento heavy duty de Mike Metzer que luego modificó un poco Dorian Yates luego aparecieron otros sistemas que aparentemente pueden ser antagónicos como el multifiblas creo que es más acoplasmático ¿no? que te permite un llenado más con series muy largas creo que esto lo implementó este entrenador que es Yugoslavo ¿cómo se llama? creo que lo Milo Sarcev Milo Sarcev exacto porque he visto yo por eso seminarios de él y entrenamientos a otros atletas y demás donde aparentemente es como todo antagónico y al final permites que el atleta llegue igualmente aparentemente a la competición pero desde fuera a la persona primaria puede inducir error decir ostras ¿hacia dónde me voy? ¿a series gigantes donde voy induciendo una congestión una vascularización a esa fuerza y pues me gustaría que puedas incidir un poquito en esas dos diferencias bueno realmente es que la hipertrofia ¿se da o no se da? o sea no existe hipertrofia ah como entreno con cargas más elevadas de repeticiones más bajas tengo un tipo de hipertrofia y si entreno con cargas más ligeras a repeticiones altas tengo otro tipo de hipertrofia eso no es exactamente así sí que es verdad que un entrenamiento de repeticiones más altas genera más estrés metabólico genera quizás un mayor llenado un mayor hinchazón celular llamamosle hipertrofia salga plasmático pero esto es temporal esto no dura no dura nada a no ser que uses fármacos ahí sí que puedes aumentar más el tiempo al final la hipertrofia mirofibrilidad es la misma y se da siempre que las series se acercan al fallo sabes que por las dotaciones de motoras por la ley de Hinneman vamos reclutando unidades motoras pues si utilizamos cargas ligeras a altas repeticiones conforme llegamos a más repeticiones se van agotando las fibras se van reclutando las fibras blancas y por lo tanto las unidades motoras se reclutan todas y también todas las fibras eso tiene ventajas y desventajas por ejemplo a nivel neural si tú siempre usas cargas ligeras no vas a poder reclutar todas las fibras blancas ¿por qué? porque mientras estás haciendo la serie esa fatiga neural que estás teniendo durante la serie va a impedir ese reclutamiento total de las fibras blancas mientras que si utilizas cargas pesadas esa reclutación total sí que se va a dar porque no llegas a una fatiga neural durante la serie sino que desde el principio se reclutan todas las fibras de más alto umbral y desde el principio se inervan todas las fibras blancas y se trabajan todas con cargas ligeras a repeticiones elevadas esto sucede poco a poco y probablemente probablemente no seguro lo que se ve en estudios es que no se terminan de reclutar todas las fibras blancas en su totalidad sin embargo esto se ve en estudios a corto plazo ¿qué pasaría si esa persona entrena siempre así digamos a 15 repeticiones y va reclutando las ciudades motoras de alto umbral ¿qué pasaría si continúa así? pues que al final por adaptaciones esa fatiga neural cada vez se minimizaría más y al final terminaría reclutando las ciudades motoras de alto umbral de todas las fibras y las blancas entonces al final la hipertrofia viene a ser la misma las dos maneras se puede conseguir y en cuanto a entrenamientos realmente podemos hablar de las ventajas e inconvenientes de uno ¿por qué? de uno y otro porque ambos tienen ventajas ambos tienen inconvenientes podemos hablar de ello pero todos de cualquier manera se puede llegar a hipertrofia siempre y cuando reclutemos todas las unidades motoras de alto umbral siempre y cuando estimulemos todas las fibras blancas que son las que mayor potencial de hipertrofia tienen y con los dos sistemas se consigue también es cierto también es cierto que digamos que en entrenamiento tipo milosalcez a más repeticiones pues hay más estrés metabólico lo cual puede ser beneficioso pero igual que puede ser beneficioso pues reclutar las fibras blancas desde el principio utilizando cargas pesadas es que todo tiene sus beneficios y sus contras los contras por ejemplo del entrenamiento en general digamos un entrenamiento con muchísima intensidad pues aunque a nivel tendinoso y articular pues las patas como digo siempre o sea la progresión de cargas tiene las patas muy cortas o sea si entrenamos por ejemplo siempre heavy duty y nos basamos en progresar siempre en cargas va a suceder una de estas dos cosas la primera es que no puedas progresar en cargas porque no eres capaz de aumentar fuerza ya con punto tiene un límite la progresión de cargas y la segunda es que te rompas intentando conseguir la primera o sea que ya digo que hay solamente esas dos opciones y va a pasar una de las dos sí o sí en un momento de los dos por eso quedarte con un sistema únicamente no es una opción de hecho si te fijas todo el mundo que abogaba y estaba enamorado de este tema heavy duty ahora de repente en los 40 años ya no puede entrenar así tiene que entrenar tiene que entrenar de otra manera y aún así continúan progresando porque se han entrenado de otra manera y es que no hay ningún problema se puede entrenar de muchísimas maneras cuantas más herramientas tenemos más lío tenemos en la cabeza y menos progresamos cuantas menos herramientas tenemos más tenemos que buscar las cestañas para sacarle el máximo partido a esas herramientas cuando yo era guitarrista yo daba clases a personas de prácticamente todo el mundo y había gente muy buena que venía y tocaba muy bien y de repente le decía vale ahora tienes que tocar solamente con dos cuerdas y así cambiaba todo aprendías a sacarle el máximo partido a las herramientas que tenías porque tenías que buscarte la vida para hacer música y poca música con dos cuerdas en entrenamiento de hipertrofia sucede prácticamente lo mismo cuando vino la pandemia yo me dediqué a entrenar con bandas elásticas que eran las herramientas que tenía y con esas herramientas tuve que aprender muchas cosas a nivel de estímulo a nivel de biomecánica a nivel de realizar mucho rizo entonces lo que quiero decir es que cuando tenemos tantas herramientas tantos sistemas de entrenamiento lo que hacemos es confundirnos no vamos con uno y lo seguimos durante un tiempo que va a ir bien durante un tiempo luego llegará un punto que a lo mejor no no me gusta pensar en sistemas de entrenamiento porque es que no no hablo de de sistemas porque lo veo lo veo tan claro y tan lo que hace esto o lo que consigues con esto lo que consigues con lo otro y es tan parecido al final que todos los sistemas son igual o sea si estimulas si llegas al fallo te acercas al fallo da igual que hagas 20, 10, 8, 5 repeticiones ¿qué va a suceder si por ejemplo haces tus series a 5 repeticiones? no va a suceder nada vas a conseguir un buen estímulo vas a necesitar muchísimo descanso porque el articular te van a destrozar esas 5 repeticiones y más aún conforme eres más fuerte yo por ejemplo no podría entrenar las 5 repeticiones con ningunas cargas hoy he hecho con Remo apoyado en Banco con macuernas de 60 kilos 20 repeticiones ¿qué tengo que coger 80 kilos para hacer 5 repeticiones? ¿cuánto tiempo voy a hacer 5 repeticiones con 80 kilos con 48 años? ¿cuánto tiempo? que voy a estar dos semanas porque la tercera yo me voy a romper eso si digo las 3 ayer hice con Banca 140 kilos hice no me acuerdo si fueron 14 repeticiones o así ¿cuánto tiempo? ¿qué tengo que hacer para hacer 5 repeticiones? ponerme 160 o 170 ¿cuánto tiempo voy a durar haciendo 5 repeticiones con 170 kilos? es que no voy a durar nada entonces el entrenamiento se tiene que adaptar cuando eres principiante novato intermedio puedes y quizás debes la gente lo dice pero no dice el porqué ya te lo explico yo Tony el porqué es que tú puedes progresar en cargas en cada semana o cada mes y la carga que vas a utilizar no es fisiológicamente demasiado elevada entonces vas a poder recuperarte de la articular siempre y cuando tu técnica sea buena conforme vas siendo avanzado ya va a costar más recuperarte de esas cargas tan elevadas y vas a tener que espaciar los estímulos o sea descansar más días si descansas más días vas a perder tiempo de estímulo vas a perder entrenamientos y quizás no sea lo óptimo quizás tengas que empezar a combinar sesiones o series mejor dicho como me gusta mi hacer series un poco más pesadas con otras un poco más ligeras pero ambas sesiones ambas series que lleguen al fallo si es cierto que cuando la carga es elevada no es necesario llegar al fallo porque la reclutación de motores del tumbral se da desde el principio la carga es elevada necesitamos todas las fibras reclutándolas una vez y sin embargo cuando la carga es más ligera pues sí que tenemos que llegar cuanto más cerca al fallo mejor para conseguir esa reclutación de la que estábamos hablando Has hablado antes de un concepto que me viene al pelo para pues bueno para hablar de la siguiente pregunta que tenía planificado que es el estrés metabólico creo que es algo importantísimo de lo cual cada vez se habla más existe el estrés biomecánico que indudablemente tenemos que llegar pero necesitamos un estrés metabólico que induce una serie de reacciones inflamatorias compensatorias que necesitamos tras el entrenamiento una serie de liberación de moléculas mioquinas por parte del miocito liberación incluso del ácido láctico que es necesario a pesar de que aparentemente sea negativo y hayamos hablado horrores del ácido láctico compensaciones hormonales y son necesarias debidas a ese estrés acotado que idealmente debemos intentar conseguir en todo tipo de entrenamiento pero para la hipertrofia es crucial creo que desde ahí viene pues bueno toda la base y el bagaje que te ha permitido escribir tu libro de restricción de flujo que a mí literalmente me parece una pasada que incluso en pacientes encamados y gracias al flujo de restricción se consigue un sostenimiento y una limitación de la sarcopenia tan peligrosa en todo este tipo de pacientes me gustaría que podamos profundizar porque bueno yo sé que aquí has investigado muchísimo me parece revolucionario me parece bueno pues realmente un avance que lo he visto sinceramente en algunos atletas pero creo que está muy poco extendido también me gustaría que nos puedas decir por qué realmente luego no se ve prácticamente en la realidad de culturistas de preparadores etcétera si yo pienso que se va a ver es muy curioso el estrés metabólico es que es digamos el gran incomprendido realmente no sabemos exactamente qué es lo que sucede pero ya estamos viendo bastantes cosas interesantes el problema que tienen los investigadores a la hora de separar pues las tres generales principales del entrenamiento que serían la tensión mecánica que es la reina sin ningún lugar a dudas luego tendríamos el estrés metabólico y luego el baño muscular vamos viendo cada vez que el baño muscular es inútil digamos que no tiene ninguna ventaja sin embargo una pequeña parte de daño quizás sea bueno para señalizar la gente de proteca muscular para enviar ahí señales pero no es eso de entrenar buscando objetos buscando el baño muscular pues no es lo más adecuado ¿vale? el estrés metabólico sucede eso que tampoco se puede separar de lo que es la tensión mecánica el baño muscular sí se ha investigado en roedores han investigado animales les han producido daño hay ningún problema en causarles daño estiramiento y han visto que no no da resultados de hipertrofia el baño muscular por sí solo la tensión mecánica está claro que sí y el estrés metabólico estamos viendo como tú bien dices que incluso en pacientes encamados evita la pérdida de masa muscular o sea que algo sucede con el estrés metabólico que digamos que favorece en este caso el mantenimiento de la masa muscular y en el caso de que lo hacemos con cargas pues favorece lo que sería la hipertrofia ¿cómo es posible que eso suceda? pues como tú bien dices gracias a lo que son todos los metabolitos las especies reactivas de oxígeno lactato el lactato pues está muy unido a lo que sería la producción de hormonas de crecimiento y la hormona de crecimiento a su vez generaría IGF-1 además de una mayor síntesis de colágeno lo cual vendría bien por ejemplo a nivel de recuperación ya del grado muscular y también de la estructura a nivel tendinoso también se ve con el estrés metabólico con lo que sería el lactato el aumento de hormona de crecimiento también se ve una mejora en la rigidez del tendón sabes que el tendón sufre básicamente dos tipos de adaptaciones una sería la rigidez y una sería el grosor la sección traversal del tendón también crece conforme es necesario pues a base de estímulos de obligarles con cargas pesadas estas dos adaptaciones se dan principalmente con cargas pesadas sin embargo cuando utilizamos cargas ligeras y restricción del flujo sanguíneo también se da esta adaptación en cuanto a rigidez del tendón el tendón digamos que es bastante elástico entonces esa elasticidad no le permite ejercer fuerza de una manera muy eficaz sin embargo si es rígido va a transmitir la fuerza de una manera mucho mejor que si es digamos elástico que perdería algo de potencia de explosividad esta adaptación se da también con restricción del flujo sanguíneo gracias al estrés metabólico principalmente al lactato los aumentos de hormona de crecimiento el higiene también aumenta aumenta la síntesis de colágeno y todo esto dirá también en aumentos de masa muscular pero hay muchas muchas más muchas más cosas que hacen que se aumente la masa muscular con la restricción del flujo sanguíneo tenemos por ejemplo esa acumulación de sangre que se da provoca un hinchazón celular y ese hinchazón celular la célula tiene dos opciones o te rompes o te adaptas como se da haciéndose más grande entonces el hacerse más grande ya prepara las vías digamos para esta hipertrofia aquí cuando con el hinchazón celular curiosamente se ven las dos vías anabólica y catabólica se ven a la vez se ve la activación de la vía MTOR y también se ve la activación de la vía MPK digamos que la célula activa la VPK pero también la MTOR porque necesita ese crecimiento no se sabe exactamente si están a la vez o casi simultáneamente no se sabe pero bueno se está ahí investigando esto se vio en un estudio de Siedman creo que es del año pasado precisamente lo hicieron en diabéticos de tipo 2 porque la resistencia flujosa en niño también ha mejorado también mejora la traslocación de GRUD4 y hace que se mejora la sensibilidad de la gasolina si es que hay un montón de cosas que a mí me fascinó por eso me puse a investigar tanto y digo ¿cómo es posible que esto la gente no lo esté haciendo? ¿sabes? me sorprendí y ¿cómo es posible que no lo esté haciendo la gente? ¿y cuál es tu explicación para que no? exacto mira la explicación más sencilla es que la gente está en el punto pues que estaba yo y que estamos todos o estaban todos ¿qué punto es? pues mira realmente los estudios realmente son pues sobre personas que tienen lesiones son con cargas muy ligeras entonces el mensaje que se lanza es que la RFS es buena cuando no puedes entrenar con cargas pesadas utiliza resistencia cuando no puedes entrenar con cargas pesadas pero claro yo por ejemplo veía los estudios y ancianos mejorando la masa muscular con el RFS digo vamos a ver entonces no sirve porque es para ancianos vale vamos a ver si un anciano mejora la masa muscular gracias a la RFS entrenando con una rutina mediocre no lo siguiente de 4 por 10 bueno en este caso 4 por 20 o 4 por 30 si esta persona mejora así ¿qué lo voy a hacer yo? entrenando como sé entrenar estimulando como sé estimular y usando la RFS seguro que consigo mejores resultados y efectivamente así fue también tenemos varias cosas en lo que son los estudios tenemos que por ejemplo utilizan cargas muy ligeras del 30 máximo 40% de 1RM normalmente ahora ya están usando más cargas pero lo que lo que vengo a decir es que se ve que incluso con cargas del 30% ya se iguala en cuanto a adaptaciones las que se dan con cargas del 70 75% ¿qué significa esto? que usando RFS con cargas del 30% ya se obtienen adaptaciones que se dan con cargas del 70% esto también sería muy matizable porque claro siendo un poco más analistas vamos a pensar que vale el estudio dura dos meses con dos meses tú con cargas del 30% y RFS consigues las mismas adaptaciones que alguien que entre en una dieta que entre en una dieta con cargas del 70 75 vale dos meses pero luego el 70% no te va a dar esas adaptaciones porque ya estarás adaptado a esa cantidad de estímulo a esa cantidad de estrés y tendrás que aumentar la carga pues eso es lo que hago yo lo que explico en el curso de RFS que es digamos más avanzado que lo que es el libro y lo que hacemos es aumentar carga tranquilamente yo recomiendo un 40% de la carga con RFS y a partir de ahí podríamos aumentarla más de hecho yo entiendo con RFS como si no llevara RFS y el estímulo es muy brutal lo que sucede con las personas con la gente es que piensa eso que RFS lo asocia a cargas ligeras lo asocia a un mal estímulo no quiero entrar con cargas ligeras claro pero es que tienes que entrar con cargas ligeras al principio durante un periodo de adaptación y poco a poco puedes aumentar tanto el tiempo como RFS que en los estudios son máximo 20 minutos yo llevo dos horas la RFS no tengo ningún problema yo y muchísimas dos horas sí dos horas sí 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 yo llevo hasta dos horas y incluso más sin ningún problema y entrenando con cargas pesadas pero claro yo llevo varios años entrenando con RFS entonces estoy muy adaptado pero vamos al año por ahí ya podría entrenar tranquilamente y de hecho la gente que estamos en el curso tenemos un grupo de Telegram y todo el mundo la lleva un montón de tiempo la lleva con cargas elevadas y estamos todos encantados o sea es dejarte las bandas y entrenas diferente no te notas esa sensación porque al medir el estado de hipoxia es más estrés a todos los niveles entonces imagínate yo que estoy adaptado a entrenar en un estado de hipoxia imagínate si voy sin las bandas de RFS pues el estímulo que siento el estrés que siento es mucho menor entonces es diferente entreno pues como como si dijera termino y no no he sentido el mismo trabajo a nivel de trabajo que el que siento con RFS porque estoy imagino que al inicio al inicio habrá quizá una fase de más dolor ¿no? porque claro habrá un incremento de ácido láctico y la reacción nociceptiva debe ser pues claro mayor ¿no? hasta que se genera esa adaptación sí bueno esto es curioso porque según los estudios no hay más daño muscular con RFS que sin RFS o sea que es prácticamente igual ahora bien los estudios están pues con cargas del 30-40% y frente a cargas del 70-75% si usamos RFS con cargas elevadas sí que hay más daño muscular y sí que hay ese dolor ese quemazón de hecho es parte es parte del estrés metabólico es algo normal ese hechazo a un celular ese bombeo tan grande que sucede al principio también hay que tener cuidado sobre todo en lo que sería la presión de la RFS la gente tiende a apretar demasiado y no hay que apretar demasiado un punto que estaría correcto es en una escala del 1 al 10 una escala del 1 al 10 utilizar por ejemplo entre un 5 y el 6 para los brazos y un 7 quizás para las piernas ¿qué significa entre un 5 y el 6? pues un 10 sería la máxima presión sería la máxima oclusión y un 1 sería nada ¿no? pues una cosa que tú sientas que te aprieta pero que no es en ningún momento doloroso RFS es restricción del flujo sanguíneo nos comento porque la gente que no lo sabe sería restricción del flujo sanguíneo entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo lo que viene diciendo la presión es que básicamente es eso no tiene que ser demasiado elevada de hecho es contraproducente si aplicas una presión demasiado elevada no vas a entrenar correctamente justamente hace apenas unos días salió el último metanálisis además es gratuito se puede ver en internet y hablaban buscaban ese metanálisis buscaban cuál es la presión correcta y cuál es el trabajo correcto en cuanto a porcentaje de RM que se puede o se debe de usar y en ese metanálisis ya concluyen que una presión correcta sería entre 6 y 7 y concluyen que hasta el 30% se obtienen los mismos resultados que con cargas del 70% o más y a partir del 40% del 1RM con RFS ya se obtienen mejores adaptaciones que con cargas del 70% o más típicas de hipetrofia o sea que también concluyen que probablemente entre el 40 y el 60% del 1RM es cuando se den las mejores adaptaciones 40% del 1RM equivaldría a ser entre 24 y 27 repeticiones esto va a depender de cada uno de los atletas que el 35% del 1RM equivaldría por ejemplo entre 9 y 10 repeticiones lo abro para ver la comparativa o sea que unas 20 repeticiones sería lo ideal entre 40 y 60 60 serían por ejemplo 16 repeticiones son los rangos que muevo yo pero se pueden aumentar más lo que sería por el 1RM y conseguir pues bastantes adaptaciones no hay estudios no hay demasiados estudios con el 70% por ejemplo recuerdo uno no hay muchos estudios que utilicen RFS con cargas más elevadas es que tampoco pueden haber esos estudios porque para hacer tendrían que coger a gente que ya está adaptada y hacer esos estudios porque probablemente si hicieran estudios con cargas del 70% frente a cargas del 70% el grupo de RFS si no esté adaptado seguramente no podría recuperarse de los entramientos y tendría peores adaptaciones sin embargo si cogieran a alguien que lleva tiempo empleando RFS con cargas del 40% o 40-60 y lo compararan ahí sí que podríamos ver si realmente hay mejores adaptaciones o no según este metaanálisis todo indica que sí ya digo que esto de que cargas del 70% sean iguales consigue los mismos resultados con RFS a cargas del 70-75 es muy matizable porque estoy seguro que si el estudio alargáramos a por ejemplo un año a lo mejor a los 3 meses o 4 ya eso no se podría dar así tendrías que aumentar más el estímulo bien si aumentando la carga o quizás también la presión pero la presión es mejor no jugar con ella una presión que te permita entrenar con comodidad sería más que suficiente en cuanto a cargas ellos dan en este metaanálisis la o sea lo que comentan es que entre el 40% y el 60% de la carga serían donde se obtienen los mejores resultados eso equivalería entre 16 y 24 repeticiones aproximadamente luego también cuando se hacen los estudios lo que se hace es si van al 30% de la carga esto serían pues unas 30 repeticiones lo que se hacen es todas las series hacerlas a 30 repeticiones realmente esto cuando tú entrenas con RFS tu primera serie va al 30% de 1RM haces 30 repeticiones descansas un minuto y si no bajas carga tu segunda serie ya no es al 30% de 1RM ya ha aumentado porque ya no eres capaz de llegar a la 60 repeticiones a lo mejor haces 25 o 24 o sea ya ha aumentado y si haces 3 series en la tercera serie a lo mejor haces 20 repeticiones ahí ya estarías en un 45% de 1RM o sea que realmente aunque teóricamente tú pongas un 1RM un 30% de 1RM real la sensación percibida en cada serie va a ser mayor resumiendo la pregunta porque me voy por las ramas resumiendo y contestando la pregunta básicamente es eso básicamente es también la negatividad de mucha gente de que a lo mejor no da una oportunidad no hay gente demasiado abierta piensan que lo saben todo y a lo mejor automáticamente hablas de esto y dices no, eso no vale para nada o eso o eso se usa pues cuando tienes una lesión es curioso que hay mucha gente que dice eso también dice o si tienes algún músculo retrasado pues usas RPS sí, yo lo he escuchado es curioso es una cosa que no he terminado de entender ah, si tienes un músculo retrasado la usas pues yo digo ¿por qué? si no vale, no vale si tienes un músculo retrasado no lo uses nosotros, ya te digo en el grupo de Telegram somos muchos los que hemos hecho el curso todos lo usamos y es que estamos encantados y es una cosa que no necesitamos o sea, tenemos el por qué funciona lo explico aquí aquí explico todos los mecanismos de por qué funciona a nivel fisiológico y luego a nivel práctico es que lo estamos viendo estamos viendo aquí lógicamente en el libro lo que hago es explicar lo que sería a nivel que se ven los estudios sobre todo me concentro en que haya seguridad porque puede haber problemas por ejemplo si tienes si tienes varices por ejemplo no debería si has tenido alguna enfermedad cardiovascular tampoco deberías usar RCS no todo el mundo puede tienes que estar sano para poder usar RCS hay que tener cuidado con eso aunque realmente no se han reportado trombos venosos que es uno de los de los peligros mayores que hay en teoría en teoría sí, claro en teoría sí hay estudios en cuanto a seguridad hay por ejemplo encuestas que son más de 2.000 personas las que realizan encuestas en Japón porque ahí la usa muchísima gente pues no se han reportado o muy pocos creo no sé si un par hay una lista muy grande pero concluye el estudio que la seguridad es la misma con RCS que sin RCS o sea que se dan los mismos percances también te puede dar un trombo puedes morir también entrenando sin RCS se refiere a eso en teoría pues tiene los mismos inconvenientes estamos hablando de usar RCS pues en recomendaciones normales las recomendaciones que se dan en los estudios nosotros ya digo que usamos la RCS de una manera mucho más avanzada y siempre que estés adaptado no hemos visto absolutamente ningún problema de ningún tipo todo lo contrario siempre sensaciones mejores y ya está es eso darle una oportunidad a quien quiera y que no pues que no haga tampoco es cuestión de sí o no es que la gente es muy radical o sea o no vale o vale no es cuestión de eso es cuestión de quizás te interesaría probarlo pues a lo mejor en solamente 10 o 15 minutos que la uses ya vas a obtener mejoras no tienes que usarlo todo el entrenamiento como hago yo y hacemos mucha gente por ejemplo solamente con usarlo 10 o 15 minutos al final del entrenamiento de brazos ya vas a obtener mejoras hay una cosa curiosa con el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo es que las fibras de tipo 1 que sabes que no tienen capacidad de hipertrofia apenas pues con RCS sí que la tienen esto es un un dato curioso hay un investigador que tiene varios estudios en este tema es Horn es noruego así que el nombre pues es un poco raro con la tela o RS la cuestión es que este investigador hizo un estudio en powerlifters de nivel nacional o sea eran profesionales competidores y con solamente tres sesiones de RCS ya se vio que las fibras rojas crecían cuando realmente eso no tiene por qué suceder y menos con tan pocas sesiones ese estudio causó bastante revuelo desde el 2018 y claro la muestra era muy poca porque era un equipo de powerlifting y realmente ellos tenían una programación estructurada y no podían cambiarlo estábamos hablando de atletas de competición atletas de élite no podían cambiar su programación entonces lo único que hicieron fueron tres sesiones con sentadilla frontal y RCS y ya solo con eso ya hubieron aumentos en la sesión transversal de las fibras rojas ¿qué sucede? que en 2021 en mayo este investigador publicó su segundo estudio en esa línea y ahí ya se vio con total claridad que las fibras rojas crecen con el entrenamiento con RCS y aquí es donde Schoenberg o Schoenfeld es que confundo siempre Brad Schoenfeld con Arnold Schoenfeld tú te sonarás Schoenberg ¿no? sí sí es como el dios de la música con una especie de dios de la hipertrofia ¿no? se lo mezclan los dos pues sí Brad Schoenfeld publicó en su Instagram que cuando tú quieres objetivos de hipertrofia deberías usar la RCS porque se ha visto en ese estudio de Bohr se vio que mejora la hipertrofia en las fibras rojas y cuando queremos hipertrofia cuanta más mejor si podemos estimular hipertrofiar las rojas pues mejor que mejor esa publicación esta de mayo cualquiera puede es de mayo cualquiera puede verla yendo al perfil de Brad Schoenfeld mayo 2021 la va a ver ahí va a ver el estudio que lo puede buscar también y su recomendación no es que lo diga yo es que lo dice él hablando de hipertrofia y mira te voy a preguntar lo mismo que le hice en el último directo que hice con Jimmy y con Sergio Dufors y me respondió de forma muy graciosa Sergio Dufors pero a ver con todo lo que cuesta crear masa muscular con todo lo que implica hay que comer mucho hay que sufrir mucho y aún no existe el concepto de llegados a la época de definir de intentar bajar el porcentaje de grasa hay que cambiar el sistema de entrenamiento y yo creo que también cada vez son más los preparadores que de forma muy robusta y de forma muy definida aseguran que si puede ser hasta el último día incluso aunque estés sin carbos etcétera otra cosa es que busca las alternativas para descansar más para alejar quizá las sesiones pero hay que seguir entrenando pesado incluso aunque estés en déficit calórico quizá a lo mejor puede hacerse alguna salvedad no sé alguna semana o esto incluso por el estatus mental me decía Sergio Dufour que una persona que tiene que subir a una tarima o una persona que se tiene que sentir bien para hacer una sesión de entrenamiento tiene que también generar esa implicación neuromuscular y verse capaz de seguir generando ese entrenamiento pesado no sé tú qué piensas de cara a esa definición donde tenemos que evitar el catabolismo como sea sí muy correcto siempre lo digo en definición lo más importante es la recuperación en lugar de decirte que no se debe cambiar el entrenamiento y ya está te voy a decir los motivos cuando tú llevas un tiempo con un entrenamiento estás completamente adaptado a ese entrenamiento entonces si tú vas a definir vas a quitar calorías y cambias además el entrenamiento vas a perder todas las adaptaciones que tenías a ese entrenamiento anterior vas a empezar con otro a generar adaptaciones nuevas y además la vas a hacer lo vas a hacer en un estado de dieta hipocalórica o sea sin recursos energéticos ¿qué sucede? que te va a costar muchísimo más hacer esas adaptaciones y ahí probablemente pues incluso pierdas masa muscular aunque eso vendrá también a otras cosas lo que quiero decir es que no debemos cambiar el entrenamiento si podemos y debemos y seguro al final lo haremos reducir lo que sería el volumen de entrenamiento también en algún punto podemos reducir la intensidad ¿qué significa eso? no significa que no tengamos que entrenar duro que entrenar fuerte que entrenar cerca del fallo pero si estamos en una fase hipercalórica de volumen y estamos comiendo mucho y a lo mejor hacemos varias series muy muy cerca del fallo pues una dieta hipocalórica en una fase de definición esas series tan intensas pues tienen que disminuirse ¿vale? tienen que disminuirse la cercanía al fallo ligeramente por lo menos en algunas series siempre sería desde el punto de vista interesante mantener alguna que esté muy cerca del fallo sobre todo multivarticulares con el fin de reputar todas las reemotoras todas las fibras porque si digamos que bajamos la intensidad en exceso van a haber unas fibras que no las vamos a estar reputando y esas fibras son las que vamos a perder probablemente van a intervenir más detalles a la hora de perder masa muscular que sobre todo vendrán relacionados con nuestra recuperación cuando nuestra recuperación empeore y nuestro volumen de trabajo sea superior a lo que es la recuperación ahí es cuando vamos a empezar a perder masa muscular porque no vamos a ser capaces de aplicar esa intensidad mínima necesaria para mantener esas ganancias y es ahí donde probablemente se pierda masa muscular Pasamos ahora del entrenamiento me gustaría que entremos no tan profundamente pero en el área de la nutrición ¿vale? al igual que en los últimos años pues bueno como tú bien has dicho cada vez descubrimos más de forma fisiológica lo que ocurre en los diferentes sistemas de entrenamiento en el área de la nutrición creo que también hay mucha confusión ¿vale? o sea se ponían más fuertes los culturistas yo creo y salían a competir con puntos hace 20 años mucho mejores que actualmente ¿vale? o sea que no lo harían tan mal sin tantos estudios y yo creo que en muchas ocasiones tanta profundidad y tantos estudios pueden confundir a muchísima gente y me gustaría que me contaras ¿vale? bajo tu experiencia herramientas que en los últimos años cobran mucho auge ¿vale? como puede ser el ayuno intermitente como la restricción de carbohidratos cetosis donde mucha gente argumenta que se puede hipertrofiar yo creo que evidentemente tal y como has dicho al inicio con dos sesiones de entrenamiento un novato mejora pues si tú te pones a entrenar con ayuno intermitente y hasta en cetosis al inicio por adaptación ya se encargará el organismo de aún sin hidratos hipertrofiar pero hablando de forma madura y llegados a esos puntos no sé tú ¿qué opinas? yo creo que otra cosa es que puede encajar el ayuno y la cetosis a lo largo de un año de preparación donde hay que generar descanso intestinal donde tenemos que generar pues un descanso metabólico etcétera estas herramientas que son herramientas pero hablando de hipertrofia pura y dura tú con tus atletas y contigo mismo ¿qué me podrías decir? pues del ayuno y la cetosis hablando puramente de la hipertrofia realmente esto lo estaba hablando con Mark de Elite Fitness en el podcast yo realmente a mí no me gusta pero yo sé que se tiene que poder conseguir o sea el organismo se adapta a todo o sea si tú siempre haces ayuno incluso en cetosis pues llegará un punto que estarás adaptado y podrás conseguir masa muscular incluso con un nivel bastante avanzado en esas condiciones siempre y cuando haya superávit calórico que es una de las bases necesarias para dar masa muscular a partir de cierto nivel digamos si tú consigues un superávit calórico pues da igual que lo hagas con cetosis y con ayunos yo pienso que el organismo se va a adaptar ahora bien es lo más óptimo pues no lo sé yo pienso que no yo pienso que no es lo más óptimo pero sin embargo soy consciente de que una persona que lleve en cetosis mucho tiempo porque le gusta el keto le gusta comer así le gusta hacer eso le gusta hacer ayunos mientras que haya superávit calórico es que soy consciente que estará adaptado y es que va a mejorar porque estará adaptado ahora bien tú por ejemplo a alguien como a mí me quitas los carbohidratos es que lo matas yo no te levanto ni lo mitad tal cual porque estoy súper adaptado a la gluca política estoy súper adaptado a los carbohidratos yo no podría pero claro una persona una atleta incluso que se ha adaptado yo pienso que no es lo óptimo pero yo creo que se tiene que poder lo que sí que se ha visto es atletas que utilizan bastantes carbohidratos quitarlos y que sea eso el desastre eso se ha visto eso se ha visto por ejemplo en estudios en ciclistas lo he visto se ha visto así que es imposible claro pero es que no está adaptado ahora bien es que no está adaptado claro es que yo creo muchas veces las conclusiones se sacan a las cuatro semanas del rendimiento si llevas 30 años comiendo hidratos desde que tenías 9 años se los quitas ¿dónde usas las cetonas? no, no te mueres es totalmente totalmente de acuerdo es lo que te decía incluso con lo de la RFS es que claro ahora está igual pero si continuar no va a ser igual y aquí pasa igual es lo que estoy totalmente de acuerdo si una persona está adaptada no creo que tenga ningún problema en ganar masa muscular siempre y cuando haya ese superávit calórico que es necesario pero si hay superávit da igual que haga ayuno que haga cetosis que haga lo que quiera si entrena bien que también es muy importante porque no es solo cuestión de dieta es que el entrenamiento es importante y sobre todo cuando más nivel tienes más importante es porque al principio es muy sencillo cuando eres novato principiante es muy sencillo pero conforme coges pues es mucho más complicado y hablando también de nutrición y otro de bueno otro de los paradigmas que también van entrando mucho dentro de la medicina deportiva y que cada vez se implanta más en el público en general que es la dieta vegana que me he experiencia que tienes no sé si tienes experiencia has llevado aletas veganos que consideras existe mucho debate en las redes acerca de si alguien vegano realmente puede llegar a conseguir el mismo estatus asumiendo que pudiera comer las mismas calorías yo pienso que sí porque al final la adaptación como tú bien dices si existe una buena distribución de macronutrientes de calorías va a existir pero aún sigue existiendo mucha gente que te dice ¿y por qué ningún culturista ha sido vegano? vale me gustaría que nos puedas ilustrar con este tema ese es el típico argumento ¿no? entonces ¿por qué no está como como este como Ronnie Coleman con la panda del grupo sanguíneo pero a ver tú estás como Ronnie Coleman tú no entiendes como Ronnie Coleman no yo pienso que totalmente puede ser culturista puede ser grande puede hacer lo que quiera siendo vegano no veo ninguna limitación la única quizá es que a la hora de de comer pues debido a la ciencia de fibra quizá cueste un poco más pero vamos tendrá sus recursos también y lo conseguirá es cuestión de tener bien y súper vital y da igual si es vegano da exactamente igual por lo menos eso pienso eso es la otra pata suplementos ¿qué suplementos? y me gustaría que pudieras ir pasando ¿vale? un poco desde el novato ¿vale? donde yo pienso que con que coma va a haber adaptación como tú bien dices pero llegado a ese punto ¿vale? donde necesitamos ir mejorando ¿cuáles serían los suplementos que bajo tu criterio aconsejas pues a esa persona que ya lleva ni medio o dos años y ya quiere tirar quizá de los básicos o quizá de los suplementos novedosos aparentemente que aparecen en los últimos años yo creo que al final siempre se vuelve a los básicos pero bueno ilústranos un poco de cuál es el arsenal de suplementos con los que sueles trabajar y más te gusta usar a mí realmente podemos distinguir que de suplementos por ejemplo los que mejoran el rendimiento los que mejoran la recuperación y los que mejoran el descanso yo me centraría en los que mejoran el rendimiento que son los que los que suelo pues mandar en circunstancias que veo que puede dar un plus ya no solo a nivel de rendimiento sino a nivel también psicológico de estar con suplementación pues es un plus para hacer las cosas mejor y además que funcionan realmente los suplementos que yo mando funcionan sobre todo en el tipo de entrenamiento que también mando que es más más alta repetición es más con muchas drogses muchas neuropausas es un entrenamiento pues bastante glucolítico y de demanda a nivel neural también pues bastante elevado porque como decimos son series más largas que hay más fatiga neural en ese tipo de series y también hay más heterogeneías necesitamos quizás supuestos como beta-alarina como citilina-malato que mejora el ciclo de Krebs y también por supuesto creatina entonces los que yo mando normalmente son esos tres solamente sería cafeína por supuesto pues si te va bien que no entrenas por la noche cafeína en plus luego creatina beta-alarina citilina-malato y ya no se lo manda nada más o sea suplementación en cuanto a mejor rendimiento me gusta combinar los tres me gusta si es posible combinar los tres y darles tiempo la beta-alarina por ejemplo necesita tiempo se ha visto que para rellenar los depósitos de carnosina quizás haga falta cuatro meses y a dosis de cuatro gramos yo realmente suelo mandar un poco más de dosis para rellenarlos un poco antes y luego si el letra está mucho tiempo pues podemos disminuir la dosis digamos a la mitad de lo que sería la beta-alarina se supone que en cuatro meses a unos seis gramos ya están más o menos rellenados los depósitos además es ahí cuando más efecto va a hacer cuando más rellenados están y a partir de ahí cuando ya están llenos pues podemos bajar la dosis los niveles elevados de carnosina además de mejorar la función aguantar más la resistencia también reducen digamos la fatiga neural y cuando se entrena con RFS pues sería un punto interesante la L-carnitina puede ser útil de hecho lo es a nivel de fatiga neural también la reduce sobre todo el alcar la acetilide-carnitina reduce la fatiga neural mejora la función cognitiva lo que pasa que ya son suplementos más específicos que yo realmente yo sí los uso pero yo lo que es mandar mando los básicos o sea para mí es creatina beta-alarina y acetilide-malato que está nada más en el pack Toyo de Eugenics están ahí los suplementos que yo suelo usar también me gusta por ejemplo usar ciclo de escenas en fases de volumen digamos porque durante mira perdona Toyo mira ahora que has dicho esto o sea y yo sé que mira hablando antes que estuvimos hablando del protocolo de Milos Sárce de hecho yo recuerdo en 2013-2014 hubo unos suplementos de la marca Vitobest con la cual yo colaboro que era pre-training intra-training post-training que era una barbaridad ya solo los suplementos te costaban 250 euros para 14 días con una barbaridad de suplementos y con un intra-entrenamiento que era salvaje o sea yo creo que te generaron unas hiperglucemias y te hacía orinar si no era muy experimentado porque claro el organismo no aguantaba esas hiperglucemias pero buscando esa hiperemia buscando esa vasodilatación la producción de óxido nítrico y yo creo que hubo una tendencia unos años donde la gente estaba más tiempo preparando el intra-entreno con unos cementos de principios activos que es que luego lo veías a la media hora meándose encima porque es verdad al final claro había unos cambios osmóticos en el organismo brutales que ¿qué nos podrías decir de ese intra-entrenamiento qué sueles tú recomendar qué principios activos bueno el entrenamiento ese peri-entreno pues sería con ayudas exógenas estaríamos hablando de uso de insulina para que no se produzca esa hiperemia que es que no vas a poder entrenar directamente se usa insulina y además pues todos los alimentos pues cobran más digamos más importancia son están mejor transportados al interior de la célula junto con la glucosa y entonces ahí hay más beneficio aparte que con ese tipo de protocolo lo que se consigue de alguna manera es hinchazón celular o sea llenar la célula de de agua de líquido de glucógeno y eso tiene varias ventajas lo que estábamos hablando antes o la célula o se rompe o se adapta todo lo que va a hacer es adaptarse también lo que sucede es que con los hidratos se mejora la generación del calcio y la mejor contracción y el estímulo es mayor gracias a esa mayor contracción hay varias cosas ahí vale también por ejemplo lo que es la congestión lo que es esa congestión hace que las fibras blancas se recluten antes porque las rojas están tan congestionadas que no son capaces de contraer bien eso hace una mayor reclutación de las blancas es como lo que sucede con el RPS lo que pasa que no hay que usar todos esos suplementos y tampoco ayudas exógenas va prácticamente igual solamente con el RPS pues igualaría un poco eso esto pues habrá gente que le irá bien habrá gente que le va no es una cuestión de de opinar ¿no? eso hay mil cosas hay mil caminos tú tienes que elegir el que mejor te vaya habrá gente que con esos protocolos habrá progresar mucho y habrá gente que mejor funcionará y tendrá que hacer otro tipo de protocolos otro tipo de cosas pero vamos yo pienso que ese tipo de suplementación pues tan tan extensa y demás pues ya se aprovecha solamente con el uso de ayudas exógenas por ejemplo hay muchos suplementos que realmente pueden ser beneficiosos y lo son pero claro lo que es el el nivel de digamos de ayuda lo que va a suponer es tan poco que a mí no me merece la pena mandarlos y a veces incluso usarlos vale yo prefiero suplementos pues que digamos que sí que tienen más evidencia sí que sabes que que te van a ayudar ahora bien te van a ayudar tú haz bien tus series acércate al fallo recupérate bien descansa bien es que eso es la base si eso no está bien pues la suplementación tampoco va a ayudarte la suplementación es la punta de la pirámide es la guinda del pastel si lo haces todo bien tienes ahí la suplementación que te va a dar esa ligerísima ayuda pero que se va a notar si lo haces todo bien y además es un plus pero estamos hablando de la guinda del pastel la base de la pirámide sería el entrenamiento luego otra serie de factores la alimentación el descanso luego la guinda del pastel pues sería la suplementación hablando de esa pirámide yo creo que bueno en los inicios no solo en el culturismo sino en cualquier área deportiva yo creo que evidentemente guiado por la pasión y por la pulcritud que tiene cualquier persona que quiera hacer bien las cosas intenta llevar todo al detalle y creo que por lo que pasa cualquier persona con años de trayectoria es perder de lado algo que te enseña la madurez que es la importancia de las emociones la importancia del descanso la importancia del entorno cuántos atletas deportistas futbolistas culturistas han tenido épocas en las que aparentemente estaban más obcecados con su objetivo y no conseguían ese último punto de pico de forma de estética de rendimiento y se escapaban áreas que aparentemente buscas en la ciencia y no encuentras pero que te enseña luego la madurez de la vida pero bueno eso también ocurre en la música ocurre en cualquier área profesional de la vida que luego en realidad la fisiología así la explica porque ahí están moléculas como el cortisol como el catabolismo la inmunosupresión que se produce en el pico de forma pero es una herramienta que creo muy importante que creo que y solo se aprende con la madurez pero que me podrías hablar de ese punto tan olvidado y tan despreciado sobre todo en los inicios por parte de un deportista te refieres pienso a minimizar el estrés que es muy importante quizás esa obsesión de querer tenerlo todo tan 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 milimétrico te va a perjudicar no todo el mundo no todo el mundo pero si en el largo plazo seguro porque hasta cuánto hasta cuándo vas a poder estar tan milimétrico tan aislado en tu mundo hasta cuándo vas a poder estar eso no es sostenible no es sostenible y muchas veces incluso en por lo menos en culturismo el mismo estrés hace que tu cuerpo empeore tienes que relajarte yo salía bien a competir pero es que me daba igual me daba igual todo yo si estaba más grande y mejor aspecto yo ya había ganado a mí lo que sucediera ahí en la escena es que me daba igual y eso me hacía salir bien yo era de los más rajados ahí arriba pero me daba un poco igual todo o sea liberarte del estrés es muy importante ya digo que influye muchísimo y más aún en la cabeza de un culturista que es pues ya vamos sinceros es un poco entonces no te ves no te ves bien y no sé qué mira como no estoy bien te mando a preparador ¿qué pasa aquí? ¿qué ha pasado? que no me veo bien estoy aguado tranquilízate y pasa de todo y verás cómo te vas a ver mejor y es que el estrés el estrés ya te digo yo en mi caso que me daba igual ni siquiera tenía preparador o sea yo en mis competiciones que me daba igual ¿ah no? no ¿no tuviste preparador? yo tuve la primera competición primera temporada estuve con Ramón González pero luego ya iba por mi cuenta o sea toda mi progresión la mayor progresión la hice por mi cuenta yo no tenía ningún preparador yo me veía a la espejo ¿y eras capaz de tener objetividad contigo ante el espejo ese criterio? yo pienso que sí o sea yo pienso una cosa a ver tú eres preparador y tú no sabes hacerte cuatro fotos y valorarte yo no lo entiendo yo no entiendo por qué no es que yo necesito bueno yo me hago cuatro fotos y me hago mis vídeos que los hacía todas las semanas los publicaba en Facebook y tal y yo viendo eso sé cómo voy y yo me veo digo bueno tengo que mejorar esto aquí no voy bien tengo que perder más grasa también falta un poco de punto yo lo veo o sea no es que yo no lo veo nunca bien pero a ver ¿estamos bien de la cabeza? ¿o qué es lo que te pasa? te haces las fotos sí pero es una norma es una norma más o menos asumida que grandes preparadores incluso que luego vuelven a competir etcétera y ves cómo contratan a un preparador para llevarles porque además defienden que son incapaces de ser de mantener un criterio objetivo consigo mismos no creo que sea por eso yo creo que es más bien por la tranquilidad de decir mira llámame tú la preparación voy a hacer lo que me digas y así me olvido y estoy relajado y tranquilo que es lo que quiero para poder dedicarme a comer a entrenar bien en ese aspecto lo entiendo pero que no te veas no lo entiendo o sea yo entiendo que tú contrates a alguien porque digas mira tío es que quiero estar tranquilo quiero disfrutar de la preparación lo que me digas hago tú me ves te encargues y yo no me quiero rayar no me quiero ni mirar ni ver nada yo confío en ti y ya está entonces así lo veo más lo tengo más claro pero eso de no verme a ver tú no te puedes hacer una foto y mirarte no sé claro a ver por último para acabar me gustaría que además un poco como consejo o como guía vale pues bueno para muchas personas que acaban la carrera y que creo que pues tienen que pasar siempre por una fase en la cual te agarras única y exclusivamente a estudios empiezas a divulgar cargándote de razón has estado hablando en todo momento en el directo de las múltiples posibilidades que existen alrededor del entrenamiento de la nutrición como en todo momento el verdadero criterio que existe es que si tienes solo una herramienta pero la llevas al límite no te preocupes que tu organismo se adaptará no te preocupes tanto por intentar de forma pulcra saber exactamente todo lo que tienes que hacer lo que está ocurriendo no agárrate algo y exprímelo antes de pasar al paso 2 pero sobre todo en todo momento te has apoyado en no una carga de razón no no existen múltiples posibilidades existe el principio de individualidad y no todo existe en los estudios sin embargo creo que en muchas ocasiones se confunde y en estos tiempos de redes sociales de tanta exposición yo lo veo en muchas ocasiones pues gente recién salida de la universidad que solo habla de los estudios y se pierde esa práctica que creo que es tan o más importante que debe ir de la mano de una profundidad de estudio es que son iguales van de la mano y no se puede alcanzar la excelencia sin una sin la otra pero creo que basándonos solo en la teoría en lo que se divulga aquí sin una práctica de como dicen el maestro lo hacen las 10.000 horas y a partir de ahí se empieza creo que es una realidad total totalmente a ver la práctica es súper valiosa y nunca nadie lo puede negar está clarísimo yo también pienso que es valiosa pero es valiosa siempre cuando tú no te cierres o sea es que no tienes ni por qué estar leyendo a pipers ni por qué tienes que estar simplemente no te cierres no te cierres a aprender no te cierres a ver cosas nuevas simplemente no te cierres no digo que te pongas a estudiar a hacer esto o lo otro no hace falta tú tienes tu experiencia no te centres en criticar a otra gente porque le gusta más estudiar o por no sé qué es tu camino ábrete sé abiertamente intenta comprender más cosas intenta aprender más eso te va a dar mejores herramientas te va a dar más opciones vas a poder elegir algunas veces en lugar de ir siempre de lo que ya sabes lo que ya sabes está bien ya lo sabes pero ha aprendido las cosas también eso lo comento por eso esta discusión que hay siempre de esto contra lo otro es ridículo a ver ¿qué pasa? tú tienes experiencia vale pues intenta aprender otras cosas eso ya lo sabes lo que te va la experiencia date cuenta que si aprendes de otro camino va a ser mucho más positivo lo que vas a aprender o sea todo se complementa no es cuestión de Jim Wodokin solamente lee papers y es que tampoco te puedes guiar únicamente en papers realmente ahora los estudios hacen de manera que es alucinante las cosas que se ven en cuanto a hipertrofia está todo bastante bastante claro o sea faltan algunos mecanismos y demás pero cómo se funcionan las cosas cómo se producen está muy bien o sea no son estudios como antes que bueno este gana más fuerza pues esto es mejor no 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 es que ahora se ven todos los procesos fisiológicos que llevan a hipertrofia y de qué manera es que ahora es totalmente diferente lo que quiero decir es que claro tanto unos como otros no es necesario cerrarse en un bando y criticar a los demás sino que simplemente aprender se ha abierto trata de aprender no te supone nada negativo lo que ya sabes ya lo tienes ahí pues ahora intenta aprender de los demás si te cierras y dices ah esto no vale o por qué no están como Coleman estos que saben tanto de papers en fin es cuestión de yo pienso así vamos yo si no pensara así pues no sabía nada estaría pues como yo que sé hace 10 años pero vamos no es cuestión de hecho de hecho cada vez es que no sé nada tengo que seguir aprendiendo hay que pienso que a quien me gusta pues tener que pensar que no quieres no hay ningún problema no lo hagas pero no critiques a quien sí quiere mejorar eso es Tony para acabar me gustaría para todos los que nos están siguiendo y que luego puedan ver de nuevo el directo que nos puedas pues bueno decir tu libro dónde lo pueden encontrar también pues bueno tu academia cursos tú antes has nombrado el canal de Telegram vale y creo que es muy interesante y seguro que alguien se ha quedado un poco con la curiosidad vale pues todo este material dinos dónde lo pueden encontrar sí lo que serían mis cursos mis rutinas estarían en tonylloret.club ahí está el curso avanzado curso de experto con entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo y lo que es el libro el libro está en Amazon si pones por ejemplo entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo o pones tonylloret va a salir en Amazon está en todos los países y también está en versión digital en versión de Kindle y también está traducido en inglés también o sea pones en Amazon tonylloret y te va a salir te saldrán también mis otros libros de guitarristas pero eso no son ah bueno y el canal de Telegram el canal de Telegram es para los alumnos del curso los alumnos del curso es privado sí el curso con restricción del flujo sanguíneo vale vale genial pero bueno el canal de Telegram ese que estábamos hablando es ese pero el canal de Telegram está uno que es abierto a todo el mundo está en mi perfil de Instagram mi perfil de Instagram está la plantilla de entrenamiento para registrar el entrenamiento y ver por gráficos tus mejoras o no y luego también está el canal de Telegram está mi podcast está todo lo que tengo está ahí en el perfil de Instagram en el acento todo ahí genial pues nada para todos vosotros ya sabéis darle a seguir a tony.lloret ¿no? es así tu Instagram sí tonylloret.toyo el Instagram ah vale tonylloret.toyo vale pues bueno lo dejaré muchísimas gracias por invitarme es un placer inmenso de verdad estar contigo y poder charlar así tan alegremente me encanta me ha encantado y nada desearte lo mejor y muchísimas gracias pues nada gracias a ti tony he aprendido y estoy seguro que mucha gente ha aprendido y deseoso en un tiempo de ya que te veo tan apasionado estoy seguro que vas a aprender mucho de volver a entrevistarte estaré encantado muchísimas gracias vale un fuerte abrazo hasta luego hasta luego chao